saludos a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde todas las semanas comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo todo lo que necesitas saber del toque desde estrategias recursos herramientas y algo muy importante siempre tratamiento para que con la ayuda de tu terapeuta especializado y con experiencias vayamos juntos de la mano avanzando en este proceso de tu recuperación soy Alejandro Ibarra psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados el día de hoy amigos vamos a hablar de la frecuencia idónea de la EPR en casa pero antes de entrar en materia recuerda que te invito siempre a suscribirte a mi canal de youtube para que cada semana te vayan llegando vídeos como este de forma gratuita y siempre juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación una pregunta muy frecuente que nos hacen en consulta cuál sería la frecuencia idónea de exposición con prevención de respuesta en casa lo que es homework veréis de alguna forma hay que individualizar siempre siempre el tratamiento es decir las tareas para casa en algunos casos se hace en otros casos no por lo cual es una pregunta que hay que buscar la forma siempre de individualizar cada caso cada caso funciona de una manera muy distinta tanto en adultos adolescentes como en niños luego dependiendo de la manifestación clínica de la sintomatología como tal va a depender la frecuencia de la EPR en casa pero al mismo tiempo también dependiendo de cada tipo de TOC hay tipos de TOC como por ejemplo el TOC de daño y el TOC de contaminación que funciona muy bien la EPR en vivo en casa y hay otros tipos de TOC como el TOC de homosexualidad que funciona muy bien la EPR en imaginación por lo cual hay que siempre individualizar pero si buscamos intentamos buscar de alguna forma una media la media suele ser entre dos sesiones de 20 minutos para casa preferiblemente distanciando una exposición de otras es decir lunes jueves martes y viernes miércoles y domingo preferiblemente con dos tres días de descanso entre unas y otras esa sería una opción otra opción sería tres exposiciones de 20 a 25 minutos no sobrepasar o no excedernos de 30 minutos importante porque como siempre digo y lo hemos comprobado en la consulta y para eso también obviamente hay una evidencia científica después de 30 minutos se confunde la ansiedad con la fatiga mental del afectado por lo cual más de 30 minutos no es recomendable el tiempo aproximado de atención que vas a tener suele ser entre 25 y 30 minutos por lo cual más de 30 minutos de exposición no es necesario juguemos con una media normalmente entre 20 25 hasta 30 minutos incluso en caso de TOC severo eso con respecto al tiempo ahora la frecuencia va a variar dependiendo de la gravedad de los síntomas es importante no salir corriendo a hacer PR en casa a partir de la sesión número 2 con mucha frecuencia esto es un trabajo que es progresivo y como es progresivo debes ir entrenando poco a poco la mente a partir de la sesión número 23 que ya comienzas a hacer exposición en consulta lo ideal sería comenzar con dos sesiones de 20 entre sesiones dos exposiciones de 20 minutos para casa a partir de ahí progresivamente ir aumentando la pero no es una regla no en todos los casos se aumenta de dos exposiciones a tres de tres a cuatro hasta que llegamos de una forma a diariamente una vez más importante punto número uno individualizar el tratamiento y la PR en casa para cada uno punto número dos individualizar no solamente la frecuencia sino también el tiempo a la que te vas a exponer y en algunos casos punto número tres hay que variar los estímulos te vas a exponer por ejemplo cuatro veces esta semana dos exposiciones a este estímulo dos exposiciones a este otro de 20 minutos o de 25 para eso es muy útil nuestra aplicación de cinco TOC y EPR el nombre de cinco TOC y EPR porque a través de aplicación nosotros te vamos introduciendo las exposiciones y te vamos haciendo un seguimiento te vamos monitorizando pero sin embargo si no la tienes porque en este caso está disponible para android y no para iphone si no la tienes no pasa absolutamente nada porque a través de en este caso las exposiciones para casa y a la vuelta en tu siguiente sesión te vamos a ayudar a afinar precisamente cuál sería la mejor frecuencia porque semana tras semana también esa frecuencia puede ir variando en algunos casos empezamos con 12 dos sesiones de 20 minutos dos exposiciones de 20 minutos en otros casos vamos aumentando a tres a cuatro en otros casos diariamente en algunos en muchos casos es necesario sobre todo en TOC motor la exposición diaria 20 25 30 minutos una vez al día y en casos más severos por supuesto o si queremos de alguna forma frenar o controlar los síntomas cuanto antes también podemos indicar una exposición por la mañana y una exposición por la tarde la persona no está constantemente en exposición recuerden esto y esto siempre se lo digo puedes tener muchos disparadores pero tú no estás constantemente en exposición la exposición una vez más debe ser guiada debe ser orientada planificada pautada debes tener debe tener una estrategia un objetivo un plan y para eso es precisamente la sesión con el especialista precisamente para hacer seguimiento para monitorizarla y para ir poco a poco ayudándote a que vayamos juntos avanzando pero sobre todo a ir siempre afinando esa exposición por lo cual no hay una regla la media suele ser de dos a posiciones de 20 25 minutos a la semana en algunos o muchos casos una vez al día en otros casos hasta dos veces al día y lo que sí te recomiendo es no hacerlo por tu cuenta la PR es simple pero al mismo tiempo es muy muy compleja y es exactamente como ir al gimnasio guardando las diferencias que en el gimnasio movemos la parte física y con la PR es sobre todo lo mental pero en el sentido de que tienes que ir variando la estrategia no estás constantemente exponiéndote todo el día luego el estímulo tiene una fecha entre comillas de caducidad cuando ese estímulo ya no tiene duración intensiva y frecuencia no hace falta exponerte hay que variar esa exposición hay que hacer o agregarle una dificultad luego es muy importante también exponerte con diferentes situaciones diferentes estados de ánimo si estás ansioso si estás deprimido si estás muy ansioso si estás muy deprimido todas esas formas de estado de ánimo son importantes para que vayas aumentando sería un error terapéutica de que si estás muy deprimido no te expongas la exposición es la clave del tratamiento por lo cual debes ir exponiéndote poco a poco a diferentes situaciones diferentes estados de ánimo diferentes contextos diferentes horas en el día para que la mente no asocie por condicionamiento una exposición a la misma hora sí y el resto de las horas vas a tener mucha ansiedad entonces ve variando incluso también la exposición en el día diferentes horas del día siempre eso es muy importante para que poco a poco vayas mejorando y vayas avanzando así que espero que este vídeo te sea de utilidad recuerdo que siempre te pido compártelo con otros para ayudar a otros en este proceso de recuperación nos vemos un siguiente vídeo y sigue trabajando fuerte siempre con exposición con prevención de respuestas y tareas para casa pautadas por tu terapeuta cuídense mucho un abrazo muy fuerte a todos y muchas bendiciones nos vemos pronto chao 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 Gracias.